Ella era completamente inexperta en esos temas del amor. Tenía un miedo enorme y no sabía cómo acercarse a ese hombre que con sus ojos color miel la tenía atrapada. Era tanto su miedo que no se atrevía a preguntarle a nadie si conocían algo de su vida. Comenzó la tarea de ella. Todas las tardes esperaba a que todos en el corporativo salieran y ella era la última. Aprovechaba ese momento para ir y dejarle un chocolate en el lugar a aquel caballero. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y la siguiente semana nuevamente hizo lo mismo. Pero aún así, no se atrevía a dar un siguiente paso. Así es que decidió cambiar de plan, cambiar la estrategia. Y se puso a imaginar o a pensar algo diferente. Pasaban y pasaban los días. Y aquel caballero, de ojos color miel. Bueno, no sé si caballero. Y es que ahora, él, él tiene un problema. Puesto que su esposa no sabe por qué únicamente fueron diez días los que recibió chocolates. Nos vemos.